Como un espacio para la socialización del conocimiento científico, el intercambio de experiencias de investigación y la generación de alianzas estratégicas interinstitucionales, de cara a las oportunidades y retos de la catálisis en el desarrollo de la bioeconomía y la transición energética, se realizó en la UIS la edición número 13 del Simposio Colombiano de Catálisis. El simposio gira en torno al lema catálisis y la transición energética, así que tratamos de reunir unos ciertos trabajos que nos ilustren cómo puede la catálisis impactar ese tipo de procesos que estamos viviendo. En general, la catálisis puede impactar esa temática a través de la síntesis de materiales, el desarrollo de procesos nuevos que tienen que ver con la transición energética y además también materiales para la generación de hidrógeno, el transporte de hidrógeno y el almacenamiento de hidrógeno. Nosotros estamos muy felices de contar con un amplio y vasto participación de diferentes países, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa. Digamos que las versiones anteriores por la pandemia nos han dado la oportunidad de tener participantes virtuales ponentes muy importantes de la academia, sobre todo de Canadá, de España, de Alemania. El evento contó con una variedad de ponencias en la que diferentes investigadores presentaron los trabajos adelantados con base en el tema del simposio. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora el hecho de que nosotros como estudiantes, tanto de pregrado como de maestría y de doctorado, podamos dar a conocer los trabajos que venimos realizando, nuestros resultados y también el hecho de poder interactuar con todos nuestros demás colegas investigadores. El hecho de hacer contactos con gente de Colombia, con personas del campo internacional y pues también fue muy enriquecedor la parte de la escuela, el hecho de aprender nuevos conocimientos. La actividad académica la organizó el Centro de Investigaciones en Catálisis, CICAT y el Laboratorio Central de Ciencias de Superficies de la Universidad.